Un grupo de mujeres del Cantón de Buenos Aires se organizan y están entregando cubrebocas gracias al patrocinio de una costarricense residente en New Jersey. Gracias a esta iniciativa, varias familias de escasos recursos de las comunidades de El Ceibo, Santa Marta y Volcán cuentan con cubrebocas de forma gratuita. Desde Nueva Jersey, conversamos con la creadora del grupo Ángeles de Luz. Yo vivo en Estados Unidos desde hace 22 años y muchos me preguntan, ¿por qué haces esto si ni siquiera vives en Costa Rica? Costa Rica es mi patria, Costa Rica es mi país y sobre muchas cosas yo amo Costa Rica. Entonces de ahí salió Ángeles de Luz, formamos un equipo, ahora estamos en tres comunidades, vamos para la cuarta, la quinta. Por lo menos tenemos unas, como unas más de 300 mascarillas tenemos y vamos a abarcar como unas 200 familias. Y el distrito de Volcán la verdad es bien grande, entonces ya estamos, lo que es el centro y algunos barrios aledaños ya están. Ahora vamos para el lado de Cacao también. Si quieres ser padrino o madrina de este grupo, nos pueden contactar al 8747-1603. Yo tengo seis meses de embarazo, igual en esta época que estamos viviendo se nos dificulta poder comprarlas porque a veces nos cuesta de 1500 a 2000 y somos bastantes en la familia. Entonces este gesto que ustedes tienen, va a estar repartiéndolo a madres solteras y en la comunidad que tanto le ocupamos, ¿verdad? Porque a veces uno dice en la ciudad se puede conseguir más, tal vez a más bajo costo, ¿verdad? Tal vez a mil colones. Acá algunas los hacen a 2000 y 2500, me he enterado. Entonces uno cuando tiene muchos chiquitos, entonces se les dificulta más. No, muy bien y muy agradecido, agradecerle a Flor y a la muchacha que hizo la donación y... ¿Usted quiere decir algo? Muchas gracias a Flor y a las muchachas que nos donaron las mascarillas.